Hoy vamos a hablar sobre el VPH que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un grupo de virus relacionado entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes lugares del cuerpo. Existen más de 200 tipos y 40 de esos tipos afectan los genitales. El VPH se puede propagar a través de contacto sexual con una persona y también por contacto piel a piel. Existen dos categorías de VPH de transmisión sexual. El VPH de bajo riesgo que causa verrugas genitales en el ano, en la boca o garganta. Y existe el VPH de alto riesgo que causa varios tipos de cáncer. Entre ellos cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano. Algunos tipos de cáncer en la boca y la garganta. La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas y no causa cáncer. Estos son los VPH de bajo riesgo. Cuando es VPH de alto riesgo, pueden durar muchos años y si no se trata, puede desarrollar cáncer, como ya mencionado. Los síntomas del VPH, los de bajo riesgo, se presentan con verrugas. Y los de alto riesgo no presentan síntomas. Para diagnosticar el VPH, generalmente el médico al observar la verruga puede decir que tiene VPH. Para las mujeres es recomendable que se haga el control ginecológico, que se haga el papanicolao, prueba de VPH o ambas. El VPH no tiene cura, pero sí hay medicamentos para aplicar a las verrugas. Y para las personas con cáncer relacionado a VPH, recibe el mismo tratamiento que una persona que tiene cáncer que no es causado por VPH. Para prevenir es importante el uso de condón. Y si eres alérgico o alérgica a látex, usar condones de poliuretano. Y también existe la vacuna contra el VPH, que protege contra varios tipos de VPH, incluyendo algunos tipos que causan cáncer. Tenemos la vacuna llamada Gardasil 9, que si no has visto el video, lo tengo acá en mi perfil, hablando sobre la Gardasil 9. Si te gusta este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.